Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. En cierta medida, esta obra tiene el valor de un testimonio, de viajar y ver en América Latina miseria y opresión en un marco de enormes recursos naturales. De estudiar sus problemas y de la tarea de cátedra fue surgiendo una grave duda. Ya de que hay una teoría del fenómeno social que se encuentra radicalmente sobrepasada por la realidad. Hay una teoría del fenómeno social que se encuentra radicalmente sobrepasada por la realidad. Es la elaborada en los centros culturales de Occidente y traducida en América Latina al idioma vernáculo. En esa teoría hay un porcentaje grande de hallazgo, otro mucho mayor, de culteranismo y artilugio profesional. Esto escribía Sergio Bagú, un porteño, podemos decir, un verdadero carioca, es decir, nacido en la Ciudad de Buenos Aires, el 10 de enero de 1911 y fallecido, por desgracia, en la Ciudad de México el 2 de diciembre del 2002. Nació como Sergio José Bagú de Jarano, pero todos los que lo conocimos, lo conocimos siempre como Sergio Bagú. Wikipedia nos dice que fue periodista, abogado, historiador y sociólogo argentino. Profundamente comprometido con las ideas de la patria, participó de la segunda oleada de la reforma universitaria, llegó a ser presidente de la FUA en 1930-31 y después recibió influencias intelectuales desde varios lados distintos. Por un lado fue José Ingenieros, al principio, en las etapas formativas del joven Bagú. Luego el marxismo. Marx y Engels, leídos en el texto, sin anteojeras. Y después Marc Bloch, uno de los historiadores franceses, que fundó junto con Fernan Brodel y Susan Febvre la famosa revista de los anales de historia. Este Marc Bloch, que también sabía echar mano a las armas cuando era necesario en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, donde fue fusilado por los nazis, no solo por ser comunista, sino también judío, resistente. La cosa es que estas influencias, la de Ingenieros, la de Marx, la de Bloch, crearon en Bagú una determinada capacidad para analizar, establecer una verdadera problemática y darse cuenta de que la teoría que estaban usando en esos momentos no podía rendir cuenta de la realidad. Y eso, como Indiana Jones del pensamiento, Sergio Bagú va a escribir América Latina, continente colonizado desde hace siglos, pagó y sigue pagando tributos de sangre y especie. Tributos rindieron también sus intelectuales en el mundo de las ideas y en eso están aún no pocos. La traducción sigue siendo, en sofocante escala, la vara con la cual se mide tanto el mérito profesional del teórico como el empuje del revolucionario. Percibimos ya, sin embargo, los síntomas de una nueva actitud, la conquista del derecho a la propia opinión, respetuosa de los antecedentes, pero liberada de toda reverencia inhibitoria. Respeto a las opiniones anteriores, pero liberada de toda reverencia que prohíba pensar. Y es ahí, creo yo, donde Sergio Bagú construye el hallazgo de su vida, pero también de nuestras vidas. Es así como uno puede identificar perfectamente a un pensador, a un gran pensador, pero que también las revoluciones se hacen en las ideas o desde las ideas. Los dos textos, o los tres textos más importantes de Sergio Bagú son Economía de la Sociedad Colonial, en 1949, Estructura Social de la Colonia, en 1952, y Tiempo, Realidad Social y Conocimiento, en 1970. Tiempo, Realidad Social y Conocimiento. Después también tiene una extensísima obra que va desde su querido ingeniero, sin olvidar al arma fuerte, a Mariano Moreno, a los grandes pensadores, al análisis del plan económico del grupo rivadaviano, a discutir con Marx y Engels sobre los conceptos fundamentales del materialismo dialéctico. En fin, un intelectual renacentista nuestro, que todo lo tocaba lo hacía un poco mejor, y lo que creaba nos explicaba la realidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo poder estar tan seguro? Porque hasta ese momento se pensaba que la conquista española había impuesto formas feudales, modos de producción feudales en nuestra América, a través del genocidio, del etnocidio, del saqueo permanente, como en la emisión anterior que nos robó 15 minutos y no están dispuestos a pagar, están en default cronológico, como, bien decían Masitelli y Basteiro con Picone, el saqueo. Pero en la naturaleza del saqueo, tal como se consideraba entonces la espada de la cruz y todas esas cuestiones, la estructura del saqueo, el modo de producción saqueril o saqueador, era la consecuencia del obvio atraso español que importaba, exportaba a nuestra América, esas formas feudales de la mesta castellana o de la recientemente ocupada Granada. Pero no. Es ahí donde Sergio Bagú, cual Maradona conceptual, con la pelota como concepto, inteligente, dice, no, 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 no es así. El régimen económico que imponen los españoles en América no es feudal, es feudalismo tardío, es capitalismo temprano. ¿Cómo? Pero don Sergio, como le decían en México, donde tuvo que vivir muchos años en exilio, pero don Sergio, ¿cómo es eso? Claro, el régimen económico luso-hispano del periodo colonial, dice Bagú, no es feudalismo, es capitalismo colonial. Lejos de revivir el ciclo feudal, América ingresó con sorprendente celeridad dentro del ciclo del capitalismo comercial. Más aún, dice Sergio Bagú, más aún, América contribuyó a dar a ese ciclo un vigor colosal, haciendo posible la iniciación del periodo del capitalismo industrial, siglos más tarde, en Europa. Tomá mate con chocolate, querido. ¿Eh? Ah, y los países de América Latina son pobres porque lo colonizaron los españoles. Sí, posiblemente haya influido esas cuestiones, pero esas interpretaciones raciales de la historia, ay, qué lástima que ganamos las inversiones inglesas, porque si no nos hubieran dominado los ingleses, sí, porque creen que íbamos a hacer Australia, no, no, querido, íbamos a hacer Kenia. Bueno, los cipayos de todo tamaño, color y laje, siguen insistiendo que hay una cuestión racial, casi étnica, en el sino de nuestro desarrollo económico, que es atribuible a la brutalidad de los españoles. Así tomados como un conjunto, generar sesiones abusivas. Pero no, Sergio Bagú pone ahí, creo yo, un gol, no como el de el segundo gol de Maradona a los ingleses ni el primero, sino el gol que en el mundial, en ese mundial 86, Diego le hace a Italia, en el cual Diego salta, y en el aire le pega la pelota. En un paso de baile que yo jamás vi, en otro lado, no vi nunca. Pensé que el jugador italiano se iba a detener a aplaudir. ¿Cómo Maradona salta? Y en el salto, en el aire, le pega la pelota y mete el gol. Creo que empatamos el partido. Eso para mí es el pensamiento de Bagú. El tipo crea un objeto, primero se da cuenta que los conceptos para estudiar al objeto no rinden cuenta del objeto. Y después va a buscarlos. Va a buscarlos y se da cuenta que en realidad el saqueo que sufrimos es capitalismo colonial. Lo que hablaban Picón y Macitelli Basteiro recién es capitalismo colonial. El saqueo es capitalismo colonial, pero no está. No está. Y esa es la sensacional, el sensacional hallazgo científico de Bagú no está representado por el feudalismo tardío, sino que es el capitalismo temprano. Y eso para mí es una ruptura epistemológica extremadamente importante porque ningún estudio será igual. No, no. Las páginas, dice Bagú, trató de escribirlas del modo más claro posible, pero trató de poner fecha a todo, definirlo todo, pero tampoco garantía de victoria. Construir es elaborar en abstracto y en ese terreno es fácil cometer el pecado de la oscuridad de expresión. y ese pecado Bagú ha tratado de siempre de evitarlo. ¿Qué decir sobre la vida de Bagú? Que fue un un pesador itinerante llevado aquí y de allá por sucesivos golpes de Estado por no llevarse bien con el gobierno peronista del 45 al 55 un error de su parte sin duda pero más aún más grave del lado del peronismo después estuvo en China en el 70-73 cuando conoció a mi padre donde yo pude conocerlo también algo me acuerdo del tío Sergio pero recaló al final en la UNAM en México en ese país que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos y que a cambio solo nos ha pedido inteligencia y corazón ambos que en Sergio Bagú había de sobra y poder desde ahí y con Pablo González Casanovas pensar la América Latina desde otro lado desde el lado precisamente del capitalismo colonial que es o casualidad lo que está haciendo el régimen de Millay con nuestra querida República Argentina para Bagú existían tres clases sociales en la en la colonia yo creo que es importante darnos una vuelta por precisamente los tiempos coloniales para ver de qué estaban hechos y de qué estamos hechos puesto que de ahí venimos nosotros entonces había la clase de los poseedores realmente los dueños de las mitas encomiendas de todas las minas de todos los campos que consideraban precisamente la clase dominante después estaban los trabajadores los trabajadores que eran la clase baja que eran los indios y los negros que desde el monte de Potosí a las las casas grandes de azúcar en Brasil eran esclavos eran esclavos desde que nacían hasta que morían rápido y eran a quienes se les exorcaba la plusvalía puesto que eran ellos los que hacían fructificar el azúcar o los que iban a buscar la plata y el oro en los socavones guarda el capitalismo cuando necesita esclavos crea esclavos y si no miren Ubic y Rappi y después había una clase media que eran los artesanos estaba esta clase del capitalismo colonial que necesitaba el esclavismo importante o para ahora la clase de los desposeídos indígenas americanos estados africanos y la clase media artesanos y pequeños comerciantes entre otras categorías pero es esa precoz inserción en la economía internacional lo que definió el capitalismo colonial tal como lo ve Bagú precursor del capitalismo industrial del capitalismo comercial instancia precursora necesaria y urgente que se valió de la esclavitud para precisamente hacer funcionar ese sistema capitalista el tiempo se va pasan los días pasan las semanas pero no quería despedirme sin evocar a Sergio Bagú una persona absolutamente olvidada totalmente desconocida un pensamiento desaparecido y lo digo en todo el sentido de la palabra que nosotros tenemos que redescubrir revivir y tomar esas categorizaciones que hacía entre mulatos y sambos y blancos y medios blancos en cuarto de blanco que explican también ese racismo a la violeta tan tan violento que ejercen hoy clases dominantes que ni siquiera vienen de Extremadura sino que vienen de la Baja Calabria muchas gracias muchas gracias